hey de nuevo se fue así al tanquista y estamos en un nuevo vídeo de bot blitz de mi garaje número 7 si no me equivoco porque siempre me equivoco bueno con los números estamos en un nuevo vídeo y esta vez vamos a jugar con este tanque hermoso el j panther 2 que como ya dije este era uno de mis tanques que me representaba porque era uno buen arzo y adivinen quién es la evolución de este este y de éste adivinen quién es pues esta hermosura que es literalmente este tanque ven esto es lo mismo de acá para acá arriba es prácticamente lo mismo sólo de la mitad para abajo ya es otra cosa hoy vamos a jugar con este tanque que en verdad me gusta bastante no no es como este que subí mi otro vídeo que es una basura bueno no es bien bueno tiene el mismo daño pero tienen menos menos tiempo de recarga y es bastante veloz te dan a elegir entre dos tanques una vez que evolucionas este pero yo preferí esto por su velocidad y todo eso y el daño la diferencia de blindaje no es tanta así que por eso yo creo que este tanque es mejor que el ferdinand que es el otro tanque que te dan a elegir aprecien mi camuflaje de gatos es un tanque con bastante buen camuflaje con bastante buen blindaje y un daño también considerable para su tiempo recarga es muy bueno unos 400 de 400 a 500 incluso 300 a veces pero nada muy poco probable cada 10 segundos entonces yo creo que puede estar muy chévere jugar así que vamos a ver qué sale y vamos a la primera partida bueno ya estamos por acá y la verdad pues yo creo que esta partida más que nada lo digo por el s r h mb le vamos a decir rh que está ahí como en azul que es un tanque que tiene tiene un buen daño por disparo pero lo que pasa es que su blindaje es muy malo así que yo creo que lo puedo bajar de bajarme los disparos y le doy muy bien pero es un poco probable lo es un tanque muy bueno un tanque premium con un montón de blindaje demasiado un daño también buen ardo 200 cada no sé cuántos segundos 7 creo por ahí debe ser fv 301 no sé creo que ese tanque nuevo en la nueva serie de tanques creo que este es el primero lo que hay un t2 6 6 5 cherry no sé cuál es cherry supongo que será por el camuflaje que tiene muy luego un tiger uno si no veo mal sí y un y 5 está bien nosotros también tenemos uno bueno tenemos dos acciones que hoy qué pasó se cargaron ya uno paja no estoy sin x2 2 acciones y luego a mí un objeto un m4 fls es el tanque también a veces que world of tan se pone loco y empieza a crear tanques con cualquier cochinada que encuentran y pues crean esos tanques bien raros que más en un m4 bull ya se nos murió uno a otro más y yo a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver están capturando la base mis aliados dios no no porque él estaba disparando con alta penetración alto exclusivo y ahí está ahora sí segundo ya ahora el sheriff el sheriff le va a cargar le va a cargar no falle 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 uff ya bueno creo que a cober una bala pasar cerca mío vamos a ver el tiger creo que está en este arbusto ahí así que no hay así si está ahí está ahí asómate un poquito por favor no es que me caen por detrás a no que como vi la mira y vi que alguien venía dije hostia estoy frito nano el tiger nos asoma tengo un buen blindaje para el taller me debe ver un negro un rojo negro ya te ven cuando ya no puedes literal ni hacer nada alto explosivo ni siquiera ya adiós que fue con la retícula a ver a ver este este tipo este equipo está muerto y como no se murió está a 3 de vida dios que improbable que probabilidad había de que de que se quedara esa vida y le hice 300 le pudo haber hecho más porque ahí está el ram el rh no quiero asomarme tanto ok vamos a ver le hago el tío uff que buen tío vehículo enemigo destruido aquí viene otro qué hace qué hace qué hace está loco está loco qué hace se chocó man se suicidó ese qué hizo man no ya bueno ya saben que están perdidísimos ya el logo está ahí y el otro está ya esta la ganamos definitivamente aunque nunca hay que festejar antes de tiempo yo le voy a caer al logo aunque creo que desde acá puedo disparar al que está al fondo si lo mato incluso ahí está ya el logo el logo tiene un blindaje más lo voy a chocar ya que pierdo bueno yi un tanque que me encanta así que bueno bueno dos kills vamos a ver cuánto daño hice ahorita daño 1700 es un tanque muy completo me encanta así que vamos a la siguiente partida bueno ya estamos por acá y nuestro equipo es un equipo muy bueno tenemos una mx 50 100 una acción x en resolution creo que donde está ahí está ah no rexalud rexalud es en inglés ya y ese 6 un isu 152 un t49 y un w60 y a mí obviamente tenemos un equipo muy bueno este tanque sobre todo este y yo y este o sea y el is6 que somos tanques el t49 sobre todo es un tanque que a mí me mola algún día lo conseguiré no sé cuándo lo traté de conseguir pero no pude me rendí porque sus ante evoluciones son muy malas pero llegado a este tanque es buenísimo es un tanque muy rápido una torreta con un cañón increíble que hace un daño muy muy fuerte así que vamos a ver yo voy por acá ya me detectaron ahorita me quedó un balazo nada uff ya bueno 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 menos mal lo bloqueé porque si no me iba a ratear feo ese progeto me dio una no ya a esto me refiero con el blindaje que tengo que me dio en la suspensión en la suspensión siempre hay blindaje vamos a ver ahí está qué buen disparo vamos a retroceder un poquito y venimos por acá a la izquierda que se está yendo el francés el tanque francés se está yendo solito vamos a ver no voy a aparecer por acá ya ahí alguien el J-Pante ya ahí está le di una que no sabe ni de dónde le vino no se ha detectado ya cuatro tres uno voy a disparar solo por si las moscas nada ya no le di porque vi como la bala se choca contra la pared vamos a ver hay un escorpión el lowe otro lowe de nuevo bueno el escorpión está ahí no quiero asomarme tanto porque tengo miedo la base aún no es necesario pero voy avisando a mi equipo que defiendan la base ya tiré ese árbol ojalá nadie se haya dado cuenta no es que ¿por qué le doy mal? Dios no sé dar balas con eso ok ok me cae lowe tengo miedo tengo mucho miedo porque me cae lowe no estoy en un problemón no 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 casco no bueno me distraje un poco porque llegó mi familia pero bueno no pasa nada igualmente voy a recortar esa parte y ya creo que esta fue una partida no sé no sé si es buena la verdad no fue muy mala fue muy mala pero bueno yo voy a salir ustedes solo van a ver dos segundos y vamos a la siguiente partida ya estamos por acá nos tocó en el mapa más pequeño de todo World of Tank Split y a ver ¿qué pasó? tenemos un yo soy líder de equipo buenazo tenemos a ver un lowe hostia un lowe luego un T32 un AMX 1375 un Bulldog un T28 independencia ese es un tanque solo tanque solo y un T71 que bueno está bien para que explore ahí aunque no tiene nada de blindaje el enemigo que tiene un IS3 este bueno ese le ponen el apodo siempre que hay un tanque con un nombre aparte es porque esa pues es un camuflaje legendario yo ya también puedo hacer eso si quiero pero nada no quiero comprarme no quiero gastar monedas yo oro que eso sí es muy difícil de conseguir ISO 152 un Tiger 2 Savage también que tiene un camuflaje ahí está el IS3 que madre que madre es como el mandado no estoy asomando nada eso es a ver a ver no ya le cargó el payaso ni esto creo que me disparó el que está en la base si es así definitivamente no es eso Tiger 2 salvaje que batalla se está armando acá a ver botiquín para mí este ya ya le cure ya lo reviví mejor dicho no Dios que mala puntería oh oh no estoy en una zona muy mala ya bien no no estoy en una zona muy mala no qué pedo no he dado ni una en la batalla no no qué asco de partida no nada estoy muerto ay ay nada la jugué muy mal esta última bueno me voy a despedir acá porque de verdad ya no tengo ganas de jugar hoy día a ver qué más hago porque este es un tanque muy bueno pero no sé qué me pasó en verdad como ya vieron la primera partida sí me salió muy bien la segunda y la tercera pues un poco mal tengo una maldición con mis tanques que son mis favoritos con los que juego peor me va mejor así que bueno yo me despido con mi tanque destruido que está por acá o les dejo la batalla de fondo así que bueno nos vemos en el próximo video que seguro es de mi garaje o de Roblox así que hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!